Bueno, ecuaciones Vamos a hacer una por recordar de las difíciles Lo más difícil que os puede salir es esto Yo como siempre Al difícil Al final mi proyecto creo que va a ser esto Como he pensado que tenemos que recortar Que en 3 meses no da tiempo hacer tanto Creo que al final va a ser un ecuacionator Lo voy a llamar Bienvenidos al ecuacionator ¿Qué te hacen las ecuacionators? ¿Eh? No, en lo del vídeo hemos pensado que es mucho Lo haré en sus siguientes años Como tengo que hacer máster y doctorado Pues iré desarrollando el sistema ¿Qué? No sé, yo te la dejo para si acaso ¿Quieres pasarlo directamente a la tarde o lo que sea? Claro Y nada, voy a cogerte en un momento las zapatillas para la piscina ¿Para ahí mañana? Sí Ya, te vienen a las 10 de empranito y nos fallamos ¿Eh? Y esta noche a las 10, 15 estoy aquí Y salimos a andar Yo esta esta mañana Y he estado nada más en medio en una bicicleta Bueno Y tengo las piernas de ligeras Que no te imaginas ¿Sí, no? Súper contenta Vale Eso para yo no hice tra... Es más En la biblioteca se me hinchan las piernas Por eso me gusta nada Porque en ingeniería es más difícil estudiar Te duele más Me hace daño Me hace daño ¿El que estudia? Ingeniería Ah, vale Era la alergia La mujer alergia ¿Alergia qué? Pues en general Ah, vale Así en general ¿No? Es que está más que eso Que me salió un animal Pero me ha ido a hacer un minicágil eso Un poquito Con media hora de bici nada más Claro, ya están nos andando un poquito Otra vez 6 kilómetros No te das cuenta y los andas Y voy a cogerte Nos tenemos apuntado para la carrera Más excusas No nos hemos apuntado para la carrera Ya hemos pagado Miguel Ángel y yo ¿Y cuándo es la carrera? El día 11 Tras Eban más no... Si hubiera mejor de las partes Me lo planteaba Pero que va Ese es el milagre que tenemos que... Practicar antes Venga, anda Abre eso ya, ¿no? Álvaro ¿Qué estáis tonteando? Te estáis... Te estáis mandando besitos Raúl ¿A que sí? Dios mío Álvaro, ¿mi método cuál es? No No Pero bueno Lo podemos hacer Porque los otros que yo he hecho No he hecho ni una identidad notable Vamos a hacerle caso a Álvaro Aunque es de Edel Madrid Ah no, que es Edel Betty Bueno Álvaro La que le va a caer a Edel Betty es Chica Tú comprenderás por qué, ¿no? ¿Seguro? ¿O te lo tengo que explicar? Bueno, si no te lo explico Que tú puedes hacer comentario Pero... Claro, ahí llega Hay temas que mejor no tocarlo Sí, sí Es que no... Es que no... Yo, mejor te callas Y ya seguro que no la ligues Pero... Un jugador Realmente Una persona Que jugar al fútbol No esa gente Que está en los campos Que se llama jugador de fútbol En ese momento En que escuchó eso Se hubiera salido del partido Inmediatamente Y le hubiera dicho al árbitro Que lo anular O sea que En cierto modo Lo aceptó Y eso está muy feo Yo espero que le caiga Una buena Al jugador Y a los que lo cantaron Pero al jugador Y al equipo también Porque es un equipo El delegado del campo Dice mira Se acabó el partido Nos vamos No vamos a aguantar Que gente Haga esos cánticos Machistas En... Que fomentan el maltrato En... Que luego a lo mejor Es mentira No se sabe Hasta que no lo jugue un güey No se sabe Pero ¿Qué pasa ahí ahora? ¿Cuál es? Si no La belleza A mí me pasa eso también Cuando tengo una tía al lado No puedo pensar Bueno Yo es que lo escribo así Me vaya a perdonar Y luego divido Pues yo creo que esto Si lo vamos a hacer Programa que La ecuación es muy fácil Que la vaya haciendo Y ya voy a Quitando los... Bueno Quitando los paréntesis ¿Será de segundo grado? Si Sale de segundo grado En fin Pues nada Mi profe Don Joaquín Muy bueno Que se hace el bitú Para no equivocarte Cada vez que haga una cuenta Tú verle poniendo ¿Eh? Me decía 6x Más 6x 12x Conforme lo vas Operando Lo vas poniendo Menos 4x 8x Menos 8x El primero ¿A que sí? Por el otro Lo habré sacado El primero O Otra opción Es que tú seas más lento Que el caballero malo Ah bueno Pero 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 tú tienes que hacer Dos rectas nada más No estará calculando A las tres ¿No? Con dos saca la mediana Porque la otra Tiene que cortar El mismo punto Bueno ¿Y por qué es tan largo? Tiene que hacer cuatro rectas Y dos sistemas Pues Tú Si quieres Cuando corra Me puede ser más lento Corriendo Pero En eso no 6 menos 3 3 3 menos 8 Menos 5 Menos 5 más 8 3 Y el menos 2 Pasa a 1 Así que Igual a Más 1 Y menos 1 ¿De acuerdo? Venga Ahora para Trabajo Trabajo Trabajo